Pero desde aquí, desde el noroccidente de Bogotá, también nos enlazamos con Andrés Noreña para hablar de otro tema que comienza a prender todas las alertas en el país. Las lluvias, la temporada de lluvias, ¿qué ha pasado en las últimas horas en esa región? Andrés. Juan Diego, televidentes, pues el municipio más afectado fue Itagüí, por lo menos de las lluvias que se registraron durante las últimas horas. Observen ustedes este sendero residencial ubicado en el interior de una unidad habitacional aquí en este municipio del sur del Valle de Urra. Si a la hora del aguacero personas hubieran estado caminando por este sendero, pues hubieran podido ser aplastadas por este elemento más que contundente que fue arrastrado por las ráfagas, por las fuertes ráfagas de viento que acompañaron el aguacero de ayer en el sur del Valle de Urra. Es una valla publicitaria que además golpeó, rebotó contra ese muro, contra esa estructura que estamos observando ahí, que es la unidad residencial, generando afectación en varias ventanas, vidrios quebrados. Además, la interrupción del servicio de gas residencial, también del fluido eléctrico y del acueducto. Estamos con uno de los habitantes de esta unidad habitacional, el es Sebastián Agudelo. Ya le vamos a preguntar cuál fue la reacción que ustedes tomaron al ver semejante afectación. Muy buenos días. Andrés, buenos días. Pues realmente fue preocupante porque la vallada primero cayó sobre el apartamento de nosotros, estalló varias de las ventanas. Y la reacción primera fue, aparte de comenzar a tapar las ventanas, también comenzar a tapar varios de los enseres. El problema es que el aguacero también levantó el techo, son tejas y todos los techos también son de madera. Y el problema es que comenzó a filtrarse todo el agua, no solamente por las ventanas, sino también por los techos. Entonces es preocupante porque no es la primera vez que se suscitó una situación con esta valla. No había caído, pero sí, en algunas otras ocasiones había pasado algo. Sebastián, muchísimas gracias. Hay que decir que además de los fuertes vientos y del aguacero hubo descargas eléctricas, más de 50 según el sistema de alertas tempranas en el área metropolitana aquí en el municipio de Itagüí. Eso generó una conflagración, un incendio en una bodega industrial ubicada también en este municipio que afortunadamente fue controlada por las autoridades, quienes han dicho además que no se registraron lesionados por estos aguaceros. Y también hubo otra emergencia, no por cuenta del invierno, pero sí de una falla estructural aquí en el municipio de Itagüí. Hoy estoy hablando del sector de San Pío, que se quedaron sin iglesia, una comunidad allí se quedó sin iglesia al colapsar parcialmente el techo de esta estructura. Humberto Gil es el párroco de la iglesia San Pío en el municipio de Itagüí, en el sur del área metropolitana del Valle de Aburrá. Señaló que vienen celebrando la Eucaristía en un pequeño refugio de ancianos luego de la evacuación preventiva de la iglesia que comenzó a desplomarse. Si la comunidad está triste, nosotros también estamos tristes, porque hacemos parte de esa comunidad y sabemos que estamos celebrando dentro del templo los sacramentos y ya en este momento ya no se puede hacer dentro del templo. Los habitantes de Itagüí señalaron que trabajarán para recuperar este espacio de encuentro para la comunidad. Estoy segura que se convertirá en una oportunidad para que todos los itagüiseños demostremos nuestro espíritu solidario y saquemos adelante lo más pronto posible la reconstrucción de nuestro templo en San Pío. En este momento el ingeniero se encuentra evaluando la edificación. Yo creo que ya nos toca esperar a que el concepto técnico nos lo entregue él y podamos tener claro cuáles son las medidas que continúan y el paso a seguir. La situación fue atendida con dos máquinas de bomberos. Mientras tanto, la zona permanece acordonada para prevenir riesgos y analizar el futuro de la iglesia. Nos despedimos con información importante. Hay polémica en Medellín por el pedido de la ONU al alcalde de Medellín de desmilitarizar las comunas 13 y 16 de la capital antioqueña. También hoy se cumplen cinco años del desalojo de Continental Towers. Recordemos un edificio vecino al Space que fue demolido. Pues hoy arrancarán mejor las audiencias orales por la demanda que los afectados interpusieron ante Lérida CDO. Información desde Itagüí, sur del Valle de Aburrá. Andrés Noreña, Noticias Caracol.